Esto es pasión, es dedicación, paciencia y esmero. Son años donde un extraño pasatiempo se convierte en algo más que eso. Lo que es para ti un simple viaje en locomoción colectiva, para otros es una experiencia llena de sensaciones y emociones. Este es un inicio humilde, y a ti que eres parte de mis 100 suscriptores, te doy las más sinceras gracias. Estas pasadas son lo más reciente en mi colección, recabado en el último año. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.